Listo muchachos, primer icono, este es el icono de José, José, mucha suerte, mucha suerte, icono versión prime, hay cartas muy top acá, vamos, José te lo mereces, vamos. Si sale algo bueno, mira con otro. ¿Quién es este? ¡No! No lo puedo creer, José, José, lo siento hermano, te merecías algo bueno. Ya tenemos la predicción, este es el icono de V-Lions, suerte hermano, suerte, suerte. Vamos a darle una vez, esta vez va a ser con escondite, ojo, le damos, vamos, suerte. Es el icono de V-Lions, eh. No es danés. Nigeria. ¿Lococha? Se firma. Se firma, dice. No, esto es F, eh. O sea, tiene buen regate, es una carta divertida, pero le falta sprint y le falta definición y son cosas muy importantes, creo yo, eh. Venga, vamos por otro 3-Seguette. Cállate, Grumpy. Uno. Dos. Vamos. Medio gambista izquierdo. ¿Será? No. Extremo izquierdo. No. No lo puedo creer, eh. Usable. A ver, Usable, ¿en qué sentido? O sea, tiene ritmo, le falta ritmo. Tiene buen tiro, es que este tipo tiene 2 de pierna mala, creo, 2 de pierna mala. Lo abrimos. En 3. 2. 1. Vaya. Vamos. Vamos, verano, eh. Ya díganme los países de nuevo, ¿ya? Vamos, vamos, vamos. Por favor, eh. Por favor, eh. Japón. Noa. Dime que no, ah. No mames, eh. Pero que ven mis ojos. No te puedo creer. No te puedo creer que me haya tocado Nakata, eh. Muchas gracias, hermano. Igual. Eres crack, eh. Un grande. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que vamos a hacer este pequeño truquito. ¿Preparado? Ya está. Ya está. Inglaterra, antes de pasar con Francia, ¿ya? No es inglés. Qué buenos rojitos, eh. Francia. Es de Zayli. Que no está nada mal, eh. Este es una W. Al fin una W. Al fin una W. Este es Gigi. Gracias. Dios mío santo. Gracias. Gracias. Vamos. Al fin. ¿El qué? Al fin. Vamos. Este es W, eh. No me vengan con que esto es F. Este es W. Gigi, Gigi, Gigi. Claro, Gigi. Y era hora, eh. Se lo juro que se me salía el corazón, eh. Gigi, se firma. Obvio, se firma. Vamos a ver el precio, de todas maneras, de este de Zayli. Porque no estoy seguro cuánto cuesta. Está... Ya sé, 816 mil monedas. Claro, le salió casi a mitad de precio. Y es muy bueno, es muy bueno. Gigi. No vas a fallar, como dice Nacho, ah. No vas a fallar desde ahí. Uno. Dos. Tres. Vamos, Gigi, eh. O sea, ahora vamos a ver el precio de este Xavi también. Vamos a ver el precio de este Xavi. ¿Cuánto está este Xavi? Si está más que el SBC o no. Está más que el SBC, ojo. Cuesta más que el SBC este Xavi. Cuesta 510 mil monedas. ¿Y el SBC cuánto está? Es Gigi. Entonces no es F, eh. ¿Qué precio del icono? Cuesta más que el SBC. No es F, eh. 450 mil. Y este Xavi cuesta 50 mil monedas más. Esto lo vamos a considerar como... Usable. Usable como una W, eh. Gracias, Gaby, eh. Lo máximo. Listo, Jomatzinho. Lo abrimos. Lo abrimos. En 3. 2. 1. Vamos ahí. Le dimos. Vamos, Celso. No lo veas, Celso, ¿ah? No lo veas. Es medio campista izquierdo. Extremo izquierdo. ¿Será extremo izquierdo? Ronaldinho. No. Celso, no. Eso, perdóname, pa, eh. Es que este Barnes, o sea, es bueno, Barnes, ¿ya? Pero yo ya lo probé, este Barnes. Le cuesta un poco girar. SF, ese Barnes. A ver, vamos a ver. Este... Uy, muchachos. Este Barnes está 150k. Está muy barato. 146. Uy, Celso, te tengo que... No le mientas a citar Rashford de oro, es mejor que ese Barnes. Exacto, concuerdo contigo. Rashford de oro, a mejor... No, pero no le estoy mintiendo. Le estoy diciendo que es F. Celso, Celso, perdóname, crack, eh. Celso, igual, muchas gracias. Y obviamente te voy a dar tu VIP, eh. Vamos a hacer otro escondite. Él quiere escondite por nacionalidades. Minecraft. Minecraft. Listo. Listo, Minecraft. Lo abrimos. Mira, vamos a hacer esto. Lo abrimos, eh. Vamos. Vamos, Minecraft. Sale algo bueno. Te escondite. Portugal, Japón, ya vimos. Japón, ya... Japón, vimos, ¿no? Vimos Japón. No, no, no. Falta, falta, falta. Falta acá, mira. Camerún no vimos, creo. Camerún no vimos. Eso no es. Sí es. Este es. Eto Prime. Tremenda GG, obviamente. Analizamos. Vamos a ver primero su precio, ya. Vamos a ver primero cuánto está Eto. Era el icono de los Swap. No importa, igual vale, igual vale, no importa. Era medio Prime, vale, vale, no importa, igual GG. ¿Cuánto está este Eto medio? 1.064.000 monedas. 1.000 monedas, dice. Muy bien, eh. Enhorabuena, enhorabuena. GG, obviamente. Listo. Me imagino que este es el último icono, si no me equivoco. Este es el último, ¿no? Vamos a verla, eh. La abrimos en 3. 3, 2, 1. Vamos. Oye, 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 oye. Esto es una B doble, ¿no? Esto es una B doble. Obviamente. Se lo juro, se lo juro que pensé que era treceguete. Hay una gran diferencia entre el medio y el Prime. Y ahora tenemos que ver, tenemos que ver el precio de ese Henry. Tenemos que ver su precio. En Henry 93 Prime está ahora mismo 1.140.000 monedas y no hay forma de que esto sea una EFE. No hay forma. No hay forma. 1.140.000 monedas y para adentro, eh. Back to the Condo versión Prime lo abrimos de una vez con escondite y por países. Lo abrimos en 3, 2, 1. Vamos allá. Vamos allá. No, no en francés. ¿Será inglés? ¿Cuál es? No. 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 Es right. Este sí es una EFE bien grande, eh. ¿Cuánto está este right? 135K. No, no pasa nada con este right, eh. Y se buggeó esto. De eso un shitter es B doble. Sí, este right no pasa nada, eh. El peor, el peor, creo. A ver, muchachos. Este fue el último icono porque nadie más tiene icono, ¿no? Les voy a ser sinceros. ¿Qué les pareció a ustedes estos iconos, ah? Me parece que lo han puesto a un precio bastante accesible, 450K, eh. Me parece que el precio es bastante accesible. Pero en general, para serles muy sinceros, para mí no vale tanto la pena, eh. ¿Por qué no vale tanto la pena? Porque puede que te toquen cartas que están por encima de ese precio, como un Shabby, como un Henry que nos han tocado. Pero ponte, si a mí me sale un Shabby, no entraría en mi plantilla como titular. O sea, si te salga una B doble, en teoría, porque el icono vale más que el sobre, puede que no lo uses al final porque no entra en tu plantilla. Aparte, ya estamos cerca de los dots. Así que, en general, para mí no vale tanto la pena este sobre de iconos. Es mi opinión más sincera. Y bueno, muchachos, con esto muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por estar en el stream. Son lo máximo, ah. Los quiero a todos. Muchas gracias. Esto va a salir en YouTube, así que a los de YouTube también les mando un corazón. Los amo, eh. Los amo a todos. Muchas gracias. Muaq. Muaq.